Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, qué rico se pasa en Quiqueya Mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Cada vez que me miras, sin parar, le mueves las caderas Esto aquí no termina, nos fuimos a reunir la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Si me dejas, te hago todo lo que a ti te gusta Rompe esto que yo pago, esa vaina no me asusta Si tú te tardas, te beso primero Vártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Yo solito y el sol Y yo solito y el sol ¿Que te handsas una